Van a estar 10 días aquí en Matamoros los optometristas enviados por el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Educación en Tamaulipas para detectar a los alumnos que fueron revisados por los maestros en la detección gruesa. La detección gruesa lo hacen los maestros en cada una de las aulas, en los niveles de primaria y secundaria. Y en este momento es el arranque de este programa de Ver Bien para Aprender Mejor donde se va a hacer la detección fina. La detección fina es donde ya efectivamente el niño necesita sus lentes y para que el mismo gobierno del estado, el mismo fideicomiso que tiene este programa le otorguen esos lentes a la criatura para que no tenga problemas en su visión en la educación.